La policía detuvo a un hombre que se hacía pasar por trabajador de la Corporación Nacional de Electricidad supuestamente con el fin de estafar a los ciudadanos que tienen deuda con CENEL. El sujeto fue aprendido en un local de comidas en Sauces 6, al norte de Guayaquil. El individuo llevaba puesto el uniforme de la Corporación Nacional de Electricidad y hasta una credencial de la empresa. Así operaba para estafar a los ciudadanos. Se había acercado a indicar que le iban a poner una multa de 1.800 y a cambio de la multa tenía que dar un valor estimativo para beneficio de él porque él hacía labores desde adentro de la empresa. Totalmente falso porque el momento que lo abordamos con los agentes de la policía llamados por el 911, porque no sabíamos de quién se trataba, si era verdaderamente empleado o no empleado, él manifestó que no era empleado, que había trabajado anteriormente. El hombre fue llevado a la unidad de flagrancia en Guayaquil tras la denuncia inmediata del dueño de un local de comidas en Sauces, al norte de la ciudad. Para querer sacar dinero por la deuda que tiene el domicilio. Entonces, como yo tengo mi negocio ahí, él me quería sacar 250 dólares, pero yo sé más o menos de estas cosas, entonces yo no le di. El delito de usurpación de funciones es sancionado con uno a tres años de cárcel. Y por otra parte, haría una conducta también de extorsión, lo cual la fiscalía ha tomado la respectiva denuncia por parte de los personeros de la SENEL, se va a iniciar la fase de investigación previa. Gilina Perlaza, Telegramo Noticias.